cómo están hoy les enseñaré y en este mismo momento cómo hacer esta sopa deliciosa aparte de rica nutritiva es curativa y les estaré explicando paso a paso cómo hacerla y qué beneficios tiene así que quédense a ver la receta no se vayan miren la receta hola cómo están ahora vamos a hacer una breve receta rapidito aquí tengo mi verdura ya picadita papas zanahoria apio y brócoli cilantro y también unas varitas de hinojo que que piqué aquí para echarle a nuestra sopa deliciosa y nutritiva y vamos a moler el tomate con tres ajos esto lo vamos a moler en la licuadora y vamos a usar esta nor suiza nor tomate aquí ya tengo cocidas las patitas patitas de pollo vamos a hacer sopa con patitas de pollo ya están cocidas nuestras patitas de pollo nomás con sal cebolla y ajo machucado y de este lado estoy friendo mi sopa que es esta un paquete de sopa no de pasta como le llame y ya se está friendo tiene que quedarnos más café que ahorita muy doradita le vamos a agregar cebollita ya que está medio dorada nuestra pasta nuestra sopa le vamos a agregar cebolla que se medio dore con la pasta a esta sopa ya que está cocida le pueden poner orégano y también les puede quedar muy rica es opcional por si les gusta ahora vamos a moler nuestro tomate y nuestros tres ajos vamos a agregarle agua y vamos a licuar ya está listo ya está listo nuestro tomate ahora lo vamos a agregar así claro se tiene que escuchar ahora le vamos a poner una medidita de nor suiza nor tomate con sabor pollo y tomate eso le va a dar el color rojo le vamos a agregar lo que es el caldo de las patitas aquí le estamos agregando el caldo ya está agregado todo el caldo ahora lo dejaremos hervir para agregarle la verdura unos 3 minutos que hierva bueno esta sopa que estamos preparando le pueden poner sus verduras favoritas pueden agregarle otras si gustan les hablaba que aquí tengo unas varitas de hinojo no sé si conozcan ese vegetal es un vegetal curativo y delicioso porque se pueden hacer varias recetas con él y el hinojo viene siendo este se puede comer lo que es casi la raíz lo que es la vara y las hojas tiene un sabor a anís que es dulce con sabor a anís y te salen las sopas y las verduras salteadas deliciosas y es excelente riquísimo y curativo te lo puedes tomar en té cuando tengas cólicos que no te cae alguna comida bien y sientes cólicos tómate un té de esto y verás como se te quitan los cólicos también es muy bueno para por si tenemos parásitos y es bueno también para el dolor de las articulaciones los tendones cuando te canses de tus pies es muy bueno para muchas cosas lo que es el hinojo y deliciosísimo en platillos entonces les recomiendo que puedan usar esta hierba en su cocina esta verdura y verán que van a sentir la diferencia ahora en tiempo de frío háganse un té de las hojas un té del tallo un té de lo que es esto casi la raíz también pueden utilizar la semilla de hinojo en té y verán que delicioso té que aromático es bueno para el mal aliento con solo masticar unas hojitas les queda el aliento refrescante y además este tiene un sabor a anís delicioso dulce bueno seguimos con la receta aquí ya está hirviendo nuestra cacerola vamos a agregar la verdura vamos a agregar la papa y la zanahoria vamos a agregar toda ya le agregamos la papa y la zanahoria ahora le vamos a agregar las patitas de pollo que se acaban de cocer ahí y también vamos a agregar el resto de la verdura al último que hierva unos tres minutos más para los que les guste lo picoso pueden agregarle chilitos verdes que se cocen ahí yo tengo aquí unos chiles de huerta vamos a agregarle unos enteros para el que guste pueda ponerse un chilito en su platito y y agarre más sabor para los que les guste lo picoso es opcional mmm está quedando delicioso en un ratito le vamos a agregar la verdura la verdura más blandita que es el brócoli y el cilantro ahora sí agregaremos la verdura nuestro brócoli ya está la zanahoria y la papa ya se acabaron de cocer más las patitas de pollo vamos a agregar nuestro brócoli nuestro apio y cilantro que son verduras más blanditas que van al último para que no se deshagan ahí está vamos a dejar cocer otro otro unos cuatro minutos más y le vamos a poner un puñadito de orégano eso es opcional para el que le guste y el que no pues descártenlo delicioso que se cosa un poco más riquísima la sopa lo que es el hinojo le va a dar un sabor le está dando un sabor riquísimo porque tiene sabor anís y es un poco dulce y le da un toque aromático a este platillo sale un aroma riquísima de esa verdurita que se llama hinojo y curativa que es y riquísima en sopas en caldos en ensaladas en verduras salteadas y también les voy a explicar un poco de las patitas de pollo que contienen mucha grenetina en este tiempo de frío más que nada es recomendable esta sopa porque las patitas de pollo contienen mucha grenetina para que le dé flexibilidad a sus tendones y no se queden ahí frizados más en este tiempo ya que empezó el frío y para todo tiempo en toda ocasión lo pueden comer porque la grenetina es muy favorable para nuestros tendones para la flexibilidad de nuestros cartílagos está recomendada esta sopa aparte de rica nutritiva es medicinal vamos a dejar poseer poquito para disfrutarla no hay nada mejor que usar las cosas que Dios nos ha dejado como lo que es a lo natural como este esta hierbita o verdura que les acabo de hablar del hinojo es como el apio es idéntica al apio miren es idéntica al apio y es muy buena tiene muy rico sabor de verdad se los recomiendo ya está lista nuestra sopita riquísima ya está al punto todo muy cocidito los invito a que hagan esta receta de verdad les va a encantar hay muchos que no comen las patitas de pollo que porque yo le hacen yo no me gusta pero están deliciosas en realidad pruébenlas y van a ver y van a ver Gracias.